Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente tenebroso. ¡Qué miedito que da! Así que, antes de nada, ¿sabéis lo que toca, verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular, ya dejar un like y a suscribirse al canal ahora mismo activando la campanita. Y amigos, quiero que le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita con la uña. Sí, con la uña hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y tenéis ahí la nueva manicure. ¡Oh, yeah! ¡Woohoo! Así que, ahora que le habéis dado a like y que os habéis suscrito al canal activando la campanita, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos sobre estos juegos de Sonic.exe y qué otras cosas queréis ver en el fantástico y maravilloso canal de León Piquarón, el canal donde uno ríe y es feliz. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir... Seguidme en Instagram, arroba León Piquarón, link en la descripción. ¡Vamos directamente para allá! Vale, amigos, estamos justo aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior, metidos dentro de una piedra. Vale, de la que hay que salir. Como recordaréis, Sonic.exe nos pegó un pedazo de susto. Bueno, a vosotros, porque yo no me asusté nada. Y estamos aquí listos, pues, para ver... Hay que seguir por aquí, ¿no? Para ver qué ha hecho con nuestro hijo Sonic.exe, no porque ha secuestrado a nuestro hijo. Y oye, Sonic.exe, bro, relájate porque es mío, no es tuyo. Pero si fuera tuyo tu hijo, pues mira, pues tampoco puede secuestrarlo, porque eso sería un mal padre, pero, pero, ¿sabes? Porque no se puede, vale, me he cagado encima, eh. No os miento. Si os digo que me he cagado encima. Es que se la he escuchado ahí. Es que, tío, Sonic.exe, hermano, ¿quieres unas pastillas palatosas o algo? Te he notado la garganta ronca. ¿Podré entrar por ahí? A ver... Eh... No quiero... Vale, no quiero entrar por ahí. No quiero entrar por ahí. No, 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 tranquilo, eh, tranquilo. Si no, no me apetecía. No, no, tampoco tenía ganas de entrar por ahí, bro. Madre mía, qué grito pe... Ay, Dios mío. No me apetecía entrar por ahí, eh, Sonic.exe. Tampoco era mi intención, o sea, ¿qué va? Yo estoy aquí buscando a mi hijo. ¿Qué va, qué va? Tú, tranquilo ahí en tu piedra, Sonic.exe. Yo... Yo te dejo tranquilo. No, no, yo estoy aquí. Buah, genial. Por aquí no se puede pasar, pero hay una casa. ¿Habrá alguna manera de entrar a la casa? Vale, veamos. Es que por ahí, eh... No veo ninguna entrada, pero oye, vamos a dar una vuelta, ¿no? Además me vendría bien un sitio en el que descansar porque tengo menos estamina que esta mina. Ajá, os imagináis. En fin. ¿No puedo pasar? ¡No puedo! O sea, ¿qué no se puede pasar? No me digas que voy a tener que ir sí o sí por ese sitio. No, por favor, por favor. Sonic.exe, por favor, no me hagas esto porque, ojo, ve. Yo vengo aquí para grabar mis vídeos, hacer feliz, a ver Sonic.exe. Hay que ir por ahí. Bueno, chicos. A ver. Yo creo que ha pasado en plan... Cuidado conmigo, ¿sabes? Pero tampoco nos va a asustar. O sea, tampoco va a ir a matarnos ahora. O sea, yo creo que se puede pasar. ¿Poder? Yo creo que se puede. Así que... Vamos allá. Era aquí, ¿no? Vale. Eh, Sonic.exe, amigo. Eh, jeje. Yo, otra vez, yo, sí. Otra vez, yo, sí. He vuelto. Quería entrar por... No era aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Cómo puedo ser tan idiota de no saber dónde era? What? A ver, yo he bajado por aquí. ¿Por dónde era, tío? No, pero... Ah, por ahí, por ahí. Vale, 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 vale. Ah, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Vale, ¿veis? Había sido un sustito de nada. O sea, ni siquiera estaba aquí. O sea, era paso. Tengo nada de estamina, ¿eh? Necesito echar un siesto. Necesito. Necesito dormir mucho. Te quería, papá. ¿Qué? ¡Qué mal rollo! ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Qué se le ha cargado? Tengo que ir a... Tengo que ir a por mi hijo. Tengo que... Tengo que ir a por mi hijo. Ábrete. ¿Se abrió? ¿O no se abrió? Sí se abrió, sí. Vale, poco a poco voy a ir recuperando estamina. Vale, si me quedo quieto recupero estamina. Uf, estoy mal de baterías, ¿eh? No me ha gustado nada lo de... I love you, dad. O sea, ¿cómo que te quería? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Una batería? ¿Puedo ponerme aquí a tocar... ¿Un single? ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Oh! ¡Oh! Una batería, literalmente. Una batería. De fin. Hombre, que sí. Vale. No sé qué ha sido eso. Creo que habrá salido Sori.s por ahí. Pero yo soy tan idiota que estaba mirando las pilas. Y claro, no me he dado cuenta. Eh... ¿Qué le pasa a este piano? ¿Puedo tocar un poco? Sonic.exe Voy a por ti. Te has llevado a mi hijo y te voy a reventar. Es que ponía... Te quería, papá. Es que se la ha cargado. A ver, ¿esto se puede abrir? Sí. Debes morir. Se ha cerrado. Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Dónde? 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 Muñequito de ese... ¿Dónde? A ver. Me voy. Me voy. No, no puedo. Ah. ¿Qué ponía ahí? I'm sorry. Vale, pero no ha pasado nada. Me llevo la pila. ¿Me puede llevar el muñeco? Ya que estamos. No. Vale. No me lo llevo, eh. Tampoco era... Tampoco era a mí. Adiós. 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 No quería el muñeco, eh. Ciérrate. No, que te cierre. Vale. No, no se cierra. Vale. A ver, calma. Calma, 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 calma. Vale. Aquí hay que tener la calma, ¿vale? Aunque no todos la tengan por aquí, hay que mantenerla, ¿vale? Uh, relax. ¿Sigo vivo? Es lo que importa. Eso es lo que importa. Siempre lo que importa. Sigamos. Tengo tres... Eso se ha movido. No me fastid... Eso se ha movido. Tengo tres pilas. Podría tener dos. Vaya. Tengo dos pilas. Ja, ja, ja. A ver, ¿qué puerta elijo? Eh... Esta. Hola. Buenas tardes. Sí que ronco, eh, Sonic.es. No quieres, seguro, unas pastillitas para todos que tengo, ¿eh? Sonic.es, unas pastillitas, te lo juro. A ver, a ver. Me ha dejado... Oye, la cocina de Sonic.es está muy limpia. Unos tomatitos. Eh, algo se podía... Se abre, se abre, se abre. ¿Qué hay aquí dentro? Nada, me ha estimado. Sonic.es, que me devuelvan mi dinero. Y aquí tampoco... Este sí que se puede abrir. Vamos, ábrete, ábrete. Venga, unas pilas, tío. Todo el mundo tiene pilas en la cocina, Sonic.es. A ver, esto se abre. ¡Hombre! Ese es mi Sonic.es. Vale. Esto también se abre. ¿No? Las de arriba, ¿no? Pues me piro. ¿Y la nevera? A ver, tiene una casa bonita, Sonic.es. Podría decir que no. Pero estaría mintiendo. Se me ha acabado la pila. Tiene una casa bonita. ¿Puedo ver? A ver, Sonic.es. Tampoco me cuentes tu vida. Ya sé que puedes verme. No soy idiota, ¿vale? Bueno, pues yo me voy de aquí. Se ha apagado la... No, no, no. Yo me voy. Muy bonita la estantería. ¡Hombre! ¡Ey! Señor, relaja. ¡Ojo, ojo! Bueno, el señor de las pilas. Ya está. Tengo pilas aquí para hacer funcionar la cocina entera. Venga. I want you. I chonchu, que ha dicho. ¿Quién llama? No hay nadie en casa, ¿eh? ¿Por qué no hay nadie? Bueno, pues abro. Venga, no, no. Abro. Es que no puedo dejar... Igual está llamando el repartidor. Mi pizza está ahí. Bueno, no. Parece que no, ¿eh? Muy bonita la casa. Oye, Sony. 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 ¿Tienes una casa? Muy bonita. Un muñeco muy guay. Muy bonita la casa, Sony. Me gusta. Tiene una decoración así como trendy. Una decoración... La pila para mí, ¿vale? Gracias. Muy bonita. Tiene una casa muy bonita. Yo a lo mejor quitaría la sangre de la pared, sí. No me parece que le haga mucho bien a los muebles. Pero muy bonita la casa en general. Esto no se abre. A ver. Si eso no se abre. Esto no se... Tiene que ser en el baño. Pero necesito una llave, ¿no? Digo yo. Madre mía. Qué rayada. A ver. Sonic.exe, bro. Hombre, otra pila. Madre mía. El señor. El señor de las pilas. Es que me imagino. A los monstruos de los juegos de miedo poniendo pilas estratégicamente por la casa. En plan. Ala. Para ver si me ven o no. Porque... En la cocina no había nada. Por ahí es por... ¿Qué hace la batería ahí? Bueno, espera. Que está... Está Sonic.exe de reformas, ¿eh? Cuidado. Le hemos pillado... Te hemos pillado mal momento, Sonic.exe, con las reformas. Y ahora que hay aquí... Vale. ¿Qué hay aquí dentro ahora, Sonic.exe? Nada, ¿no? ¿Te he pillado de reformas y te has enfadado conmigo? ¿Te ayudo? ¿Te puedo mover? Que estoy fuerte. Yo te muevo la batería esa, si quieres, ¿eh? No me cierres la puerta. No me la cierres. ¿Qué tienes en los cajones? Nada. No me la cierres, Sonic.exe. No me la cierres. No. Uy, la batería... Vale, vale. A ver, me voy de aquí, ¿vale? Con tu permiso, Sonic.exe. Venga, un abrazo, crack. Pues no sé qué hacer. ¿Se ha cerrado sola? Bueno, pues casi que mejor. No sé qué hacer. Me he quedado que no sé qué hacer, tío. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué... No tengo ni idea. El jarrón este se ha movido antes... Es que no sé. Esa puerta no se abre. Los libros esos tampoco no sé qué hacer. No tiene piso de arriba, por lo que parece. Esto no se abre, ¿no? Es que no se abre. ¿Qué tengo? ¿Quedarle aquí? ¡Tolón! No, pues no se abre. Pues nada, chicos. Yo creo que va siendo momento de irse, ¿no? Es que no sé. No se me ocurre qué hacer. Poned en los comentarios si sabéis dónde hay que ir. Si sabéis lo que hay que hacer. Y ya en el siguiente capítulo lo vemos porque yo no tengo ni idea y estoy un poquito asustado. Pero poco, ¿eh? O sea, solo un poquito. Nada más. Un poquitín de nada. A ver, voy a volver a la cocina. Hola. Buenas tardes. Pero por qué... Ah, qué majo Sony.exe. Me cierra la puerta para mantener mi intimidad, ¿no? Pues yo te he dejado todo esto abierto. Lo siento, amigo. Eso también abierto. ¡Hala! ¡Fastídate, tonto! Bueno, chicos. Creo que me voy a ir, ¿eh? Porque... ¿La lavadora? ¿Qué tienes aquí lavando? Yo me voy a ir. Se me ha acabado la batería. Yo me voy, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Vale, pausa que si no me asustará. Y poned en los comentarios lo que había que hacer en la casa de Sony.exe porque yo no tengo ni la menor idea. Y nada, que muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos veremos en el próximo con más. ¡Hasta luego! ¡Leonceta! ¡Suscríbete al canal!